En los próximos minutos, usted podrá participar en el gobierno municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Seguimos con el programa y vamos a empezar en los próximos minutos con un diálogo telefónico con el exalcalde de ATE, Oscar Benavides, quien además ha sido presidente de la AMPE, Asociación de Municipalidades del Perú. Gentilmente nos atiende porque hay algo importante que queremos compartir. Lo que pasa es que le ha recibido una invitación para viajar en las próximas horas a Costa Rica. Hay una reunión de alcaldes que reconocen, en cierta forma, lo que significa el desenvolvimiento, conocimiento, desarrollo y, por supuesto, defensa de la instancia de los gobiernos locales en esta parte del continente. Dios, Benavides, muy buenas noches. Bienvenido a Propuesta Vecinal. ¿Cómo le va? Aquí, muy buenas noches, Iván. Felicitaciones por la excelente conducción de su programa. Aquí estoy a la orden. Cuéntenos usted, por favor. Bueno, mencionamos y lo presentamos. Usted ha sido presidente de la Asociación de Municipales de Perú, que agrupa, pues, a casi dos mil gobiernos locales, entre distritales y provinciales. Ha sido varias veces alcalde de ATE. Y, bueno, también ha liderado usted un gremio de la denominada Federación de Municipios Libres del Perú. Y ha recibido una invitación a propósito para ello, para participar en los próximos días en Costa Rica a un evento. Si nos puede detallar, por favor. Bueno, es cierto. Estuvimos en septiembre y se organizó la ONU en Nueva York, justamente haciendo el seguimiento de las 17 prioridades que firmó Naciones Unidas para apoyar a los gobiernos locales y regionales, de las cuales se reunió justamente en septiembre para hacer el seguimiento. Y se ha visto, pues, que en realidad muy poco, casi nada ha avanzado en transferir los recursos. Más bien, las Naciones Unidas transferió a grandes ciudades, pero para gobiernos locales, regionales, lugares que más necesitan, no se ha hecho. Entonces, allá usted es, hoy, el día 17, empieza mañana, estoy saliendo a las 12 del día, a Costa Rica, en San José, esa reunión, justamente un buro, los dirigentes de FLACMA. FLACMA es la Federación Iberoamericana de Municipios con Sede en México. El señor Arredondo es el presidente, por lo tanto, nos ha invitado como fundador de la Federación de Municipios Libres del Perú, que le está conduciendo como secretario, el señor William Moreno, que trabajó muchos años conmigo en ATE. Así que hemos viajado también a raíz de esto a muchos países buscando el hermanamiento con diferentes ciudades y consiguiendo recursos, aparte de que esta reunión demuró que va a servir para ajustar algunas cosas y proponer, pues, sinceramente, la exigencia que debemos dar a Naciones Unidas para que cumpla su comprometido. Eso es, por eso creo que es importante estas relaciones internacionales con gobiernos locales, no para ir conociendo varios países y a la vez buscando también, aparte, los hermanamientos que hemos hecho bastante nosotros, y es un ejemplo, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la cosa, y ojalá que yo permita que avancemos para que los gobiernos locales, que están más cerca de la población, entienden la necesidad. Y los gobernadores también, el Perú, no está haciendo lo que debería hacer. Muchas veces hacen lo que debería hacer el alcance. El gobierno regional no tiene recursos y no está justamente haciendo las obras que en realidad se merecen. Muchas veces devuelven el dinero al tercero público, y eso es preocupante, ¿no? Entonces no hay capacidad de gasto. Entonces, en cambio, los alcaldes sí. Hay alcaldes malos y alcaldes buenos. Por eso, las próximas elecciones ya no podemos elegir a alguien que no conoce gestión pública, hasta que aprende, ya pasó un año, dos años, y ya no se hace nada, ¿no? Y no vamos a entregarle la responsabilidad a alguien que no conoce, ¿no? Y peor todavía y peor, alguien joven que nunca ha sido nada, imagínate, le damos a la responsabilidad de manejar varios millones de soles de transferencias al gobierno central y los que se cobra por los servicios, ¿no? En los gobiernos regionales, en los provinciales y digitales. Señor Benavides, acabo de escucharlo. Acabo de escucharlo y usted ya mandó un puyazo. Creo que cualquier vecino de Ate que nos está escuchando nos va a ver también, dirá pues obviamente ya. Benavides ha referido obviamente a quien ocupa la actual enseñanza municipal, porque es cierto, el señor Franco Vidal, quien ganó las elecciones el dos mil veintidós, es el alcalde más joven de Ate. Pero antes de entrar al tema de cómo va la gestión municipal, porque estamos obligados a preguntarle a usted cómo aprecia la gestión de el actual alcalde, porque usted ha sido varias veces alcalde de Ate, siempre es bueno saber su opinión, y me imagino obviamente crítica. Pero antes para cerrar el tema de la visita que tiene usted a Costa Rica en las próximas horas, ha mencionado usted de poder obtener y gestionar recursos. ¿Cómo Oscar Benavides podría gestionar recursos de repente para el Perú, para el distrito, o en todo caso esta reunión, que se entienda que no sea no sea solo un saludo a la bandera, una reunión de de ex autoridades, autoridades, no es cierto, en el extranjero, cómo poder sacarle provecho a ello? En este caso, por ejemplo, para los vecinos de Lima, del Perú, o de Ate, su propio distrito. Bueno, yo creo que este buro, el reunión de buro de FLACMA, y FLACMA está justamente convocando para seguir capacitándonos y para poder hacer una reunión y exigir a las Naciones Unidas que cumpla su compromiso que ha firmado, a esas 17 prioridades, hambre cero, resuelta de trabajo, seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Eso es el trabajo que tiene que hacer. Entonces, por eso es importante ahí, y ahí va a ser justamente exigir a las Naciones Unidas que cumpla para que los recursos vayan a diferentes ciudades, ¿no?, del mundo, en este caso de Sudamérica y de América, para tratar de ver las soluciones, para ir justamente resolviendo los problemas de las ciudades. Pero aparte de eso, estas reuniones, cuando ya no hay el Congreso de Alcaldes, a nivel mundial, es importante participar. Primero uno va pagando su dinero, pero después ya te mandan el pasaje cuando va avanzando. Ahí se busca justamente, hay dinero que puede mandar a Naciones Unidas para luego, de 10 o 8, 9 o 7 municipios participamos en ese proyecto. Pero aparte de eso, se busca el hermanamiento. Yo, por ejemplo, mi primer viaje fue a Cuba, apenas electo, por el 60 aniversario de hoy sí, es también una ciudad, no, que te digo, es un organismo iberoamericano con CEDE en Madrid. Entonces, cumplí 60 años, como alcalde electo, fui invitado gracias a la amistad que uno tiene. Correcto, entonces ahí el señor Fidel Castro dio la apertura y estábamos cuatro días ahí. Entonces, por lo tanto, ahí conocí a varios alcaldes con los que me he hermanado. Ahí encontré el alcalde de Trápaga, ¿no? En España, por lo tanto, conocemos ahí un hermanamiento, ¿no? Y con varios alcaldes de varias ciudades, Valladolid, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso es, o sea, que el alcalde tiene que ser gestor. El alcalde no es solamente el gastador de poco dinero o mucho que tiene en el distrito o en la provincia. El alcalde tiene que, primero, con poca plata que tiene, tiene que hacer los proyectos. Bajo el brazo de mis proyectos voy a tocar justamente al gobierno de Santoro, al Ejecutivo, en este caso de los ministerios, ¿no? O al presidente de la República. El alcalde tiene que olvidarse el color político partidario al día siguiente que ganó las elecciones. No se hace obra solo en lugares donde se apoyó, sino donde realmente necesita el presupuesto participativo. Tiene que ir justamente conversando zona por zona, sector por sector, para ver qué era la prioridad que hay que hacer en esa zona. No se hace para tratar de satisfacer porque votó por ti ese sector. No, señor. Lo que se necesita en la provincia, lo que necesita el distrito de la industria zona, eso tiene que hacerse. Señor Benavides, a ver, nos quedan unos minutos para conversar. Hablemos de su distrito. Usted ha sido cuatro veces alcalde de uno de los distritos más grandes y más poblados de la ciudad capital. La columna vertebral de la parte este de la ciudad de Lima, la capital de Perú. A ver, yo le pido, por favor, de forma ordenada, dígame usted una cosa negativa que ha visto hasta el momento en año, tres meses, gestión que tiene Franco Vidal. ¿Cuál considera que ha sido el peor error que tiene esta gestión? Porque, claro, no existe gobierno local perfecto, quizás positivo, eficaz, quizás, rumbo a ello, pero claro, usted va a poner una nota quizás a la gestión de Franco Vidal. Dígame usted el error número uno que está comiendo actual gestión, porque entiendo que esto es crítico de la gestión del alcalde de Vidal. ¿Cuál sería? Bueno, yo creo que por su juventud y a la vez no ha tenido los proyectos, no ha tenido el plan, no, ¿qué va a ser? Por ejemplo, una de ellas es no cambiar cuatro o cinco veces al gerente general y los gerentes demás. Entonces, eso ya no se planifica nada, ¿verdad? Entonces, de cero empieza, de cero empieza, el gerente no puede ser nada. Entonces, somos los asesores. Este joven, todo se puede aprender, ¿cierto? Nadie nace sabiendo. Toda la vida mis entrevistas hacían un informe constructivo, no insultar. Yo soy el alcalde que he entregado todos los planillones, soy el candidato, perdón, entregué al señor Franco Vidal para que puedan defender su voto para que no le quiten. Primerito, luego en las entrevistas estoy diciéndole, señor, no cambia mucho el gerente. Para no estar cambiando, llama a usted a alguien que tiene expertise en la gestión. No nombre subgerente, gerente, salen que no conoce. Ahora existe una ley. No se puede ser subgerente ni gerente a alguien que no tiene experiencia en ese rubro. Todo esto es importante. Luego también, la seguridad ciudadana, ¿no? Que en realidad cuatro meses, cinco meses, que él mismo lo dijo, que no sabía, que estaba repitiendo por imagen, o sea, por la cámara de incidencia, los años anteriores. Y ese es un error tan grande, ¿no? Y luego también haber roto el compromiso que el que tiene fibra óptica con cable visión, el que ganó la buena pro, dice que ha roto porque era demasiado caro. En ese caso, uno tiene que llamar a la concertación, sentarse para ver. Eso no se puede cortar. Y ahí hemos tenido problemas después. Ah, tenía que retomar otra vez a hacer un concurso y ganó la misma empresa. Bueno, que tiene otro instalado. Todo es importante, todos esos errores, pues, por malos asesores. Ojalá que Dios permita que tenga buenos asesores, buenos trabajadores, buenos funcionarios. Ya existe ahora que tienen alguien que piense acá. Correcto. Pero, lamentablemente, tiene que tener esa, ¿no? Esa, si te digo, esa dirección para poder, casualmente, nombrar hombres y mujeres que tengan, pues, honradez, transparencia. A la vez, uno es el alcalde. El alcalde no es el papá, ni la hermana, ni el hermano. Uno es el alcalde. Por lo tanto, creo que tiene mucho respeto. A la vez, decisión de consejo no puede hacerse en puerta cerrada. No estamos en pandemia. La sesión de consejo es pública. Por lo tanto, abrir, darle, darle todo el espacio a la prensa local, lo que venga, para informar, porque a veces, esas informaciones, este, que se resuelve el problema. Entonces, pero si vamos a hacer una sesión de consejo, estaríamos en plena pandemia, no es posible, ¿no? Entonces, eso no es así. Yo creo que hay libertad para hacer las cosas, y eso va a ayudar. La prensa local o, o, ¿no? Aquí, del distrito, o de todo Lima, va a ayudar constructivamente en los errores que tiene. Eso es bueno. Bueno, usted está pidiendo, en consecuencia, que las sesiones de consejo sean con asistencia del público y la prensa, porque si algo podemos destacar del señor Vidal, yo he visto, es que en especial su gestión ha estado transmitiendo por las redes sociales, por la página de Facebook, la sesión de consejo en vivo. Eso es lo que podía apreciar. Pero estoy obligado también, Inicio Benavides, hacer una pregunta. Cuando Benavides fue alcalde, el distrito estaba más seguro, más limpio, más ordenado, en comparación a la actual gestión, ¿qué va a responder usted? Ah, claro, no lo digo yo, lo dice el pueblo. Y a la vez, yo gané tres premios, ¿no? Es un tan vital ambiente, me ha, no, casualmente me ha tenido premiado otro. Gané veintiocho millones por cumplimiento a las metas. El único distrito del Perú ganó veintiocho millones de soles por cumplimiento a las metas. Incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Esos son incentivos que otorguen el Ministerio de Economía y Finanzas a los gobiernos locales que están manejando bien la administración. Es cierto eso. Así es. Lo máximo premio ganó Ate. Y Seguridad Ciudadana, ejemplo. El programa de vaso de leche, ejemplo. Y ahora, pues, tiene problemas hasta ahora. No hay concurso. Están comprando directamente. Ayer me encontré de casualidad con una señora que pertenece a vaso de leche y me dice, señora, nosotros hemos escogido un producto y ha cambiado el camino de estar licitando y estar haciendo concurso con otro producto. Y eso no puede hacerse. Ese es un delito. Por lo tanto, creo que todo está pasando en Ate. Ojalá que corrija ese error. No, en este caso, tiene la culpa, la subgerente, ¿no? Que ha hecho eso del programa de soblecho, ¿no? Ahora, señor Benavides, yo sé que usted se reúne. Ya casi estamos en la parte final. Le agradezco su tiempo. Sé que usted se reúne con los vecinos. Los vecinos lo buscan. Usted camina por Ate y le dicen, por favor, señor Benavides, ayúdenos, haga algo. Imagino que eso sucede. Y usted, ¿qué le diría al alcalde Vidal? Una obra urgente, una obra urgente que hacer ya, ya. ¿Cuál sería? Una obra urgente. Yo creo que contrataría a los mejores que tengan expertise en seguridad ciudadana. Hay generales, coroneles, comandantes, mayores comisarios, capitanes, tenientes, etcétera, que tienen experiencia. No interesa en qué gestión trabajó, que llame para tratar de trabajar por la seguridad ciudadana en Ate. Se ha bajado. Yo dejé 64 camionetas nuevas, doble cabina, cero kilómetros, y me donaron los principales contribuyentes, por supuesto, con una estrategia que hicimos nosotros. Luego gané 8 millones de soles en un concurso que hizo en mi interior. Ate ganó 8 millones, de las cuales, con eso compré 20 camionetas más, 4x4, compré más cámaras de videovigilancia, dejé 283 cámaras de videovigilancia, dejé más radio tetra, dejé uniforme para mis serenos, dejé zapatos borsellé para mis serenos, dejé escudos para mis serenos, dejé uniformes para el servicio público. Pero ahora, sinceramente, esos carros tan chatarras, no sé cómo se va a hacer esto. No tenemos camionetas como suficientemente para poder salir a la calle. A la vez falta. Y los serenos eran capacitados sin Dinois, por Dinois, gratis. No todo esto, pues, yo trabajaba con policías que están de vacaciones o de franco. Lo compramos un franco. Así que todo eso es importante. Si se puede hacer, se tiene que hacer una voluntad política, a la vez experiencia de alguien que tiene que dirigir como gerente de la Ciudad Ciudad Ciudad. Señor Benavides, a ver, le preguntamos a los instantes cuál ha sido el más grande error en este año tres meses del alcalde Franco Vidal. ¿Existe algún acierto que ha tenido, algo positivo que ha hecho Vidal desde que empezó, desde que está sentado en el sillón municipal? ¿Cuál sería? Bueno, algo que yo puedo decir ahora, estando acá, va a hacer reclamas a la gente. No, yo no lo veo. No lo veo. De repente está haciendo alguna pitida, veredas, yo no sé. Pero aparte de eso, nos gustaría, como alcalde, no solamente en estos tiempos que estamos difíciles en el distrito, ¿no? No solamente pensar en cemento y fierro, ¿no? Al contrario, debe hacer, por ejemplo, ahorita como alcalde, convocar ferias agropecuarias, de Chacra a la Olla, para que sea barato, los productos más baratos que el mercado mayorista. Y luego también, ¿cómo bajamos la desnutrición infantil? No solamente del gobierno central, pero como alcalde también no solamente pensar en cemento, sino tengo que pensar qué hago yo para poder detener o bajar la desnutrición infantil. Todo es igual la educación, en los EIs, no los convenios universitarias. Es importante la academia preuniversitaria. Yo tenía 18 convenios universitarias, con tanto públicas y privadas. Entonces hay mucha gente, mucho joven que quiere estudiar. Así que tenemos una, en la zona de Huaycán, una empresa justamente que capacita a los emprendedores, emprendedores, un centro empresarial. Eso lo conseguimos con una ONG, justamente con la fuerza de nosotros que hicimos eso y ahora tiene la municipal administración. Bueno, yo recuerdo que también usted, durante su gestión, otorgaba becas o medias becas con la Federación Rusa. Así es. Sí, recuerdo. Así es. Sí. Ahora, una cosa final, ya. Se sabe en todo el distrito que el alcalde Vidal no seguía bien con todos sus regidores y regidoras, sobre todo porque la mayoría son damas, ¿no? No seguía bien con su consejo municipal, al parecer. No, yo siempre admiro a las damas, puesto que las damas son las que cumplen, son eficientes y son honestas, porque yo tenía la mayoría de mis funcionarios eran damas. Y por lo tanto, la regidora sí puede hacer, pero últimamente hemos dicho, hay una institución de consejos que dirían que no suspenderan al alcalde, pero al final le suspendieron a una regidora. Bueno, pues la situación a nada bueno conduce la suspensión del alcalde ni la revocatoria. Y hablando de revocatoria, la revocatoria era el segundo año. Yo, como presidente de todos los alcaldes de Perú, o sea, de la Asociación Municipal de Perú, conseguí conversar con la presidenta de la Comisión de, ¿no?, en el Congreso. De centralización. Entonces, vimos, planteamos, ¿no?, nos planteamos para que la revocatoria no sea el segundo, sino el tercero. Le salvé a muchos alcaldes, a muchos alcaldes que recién ingresan, recién están mirando, y hay veces no hay transferencias, no salen hasta que se averigua y ya pasó un año, dos años. Pero ahora puede respirar mi alcalde nuevos, ¿no?, con tranquilidad. La revocatoria todavía es el tercer año, entonces este año puede recuperar. El primer año fue estudio, bueno. Este año que se recupere, este año que no comete errores. Ahora que van a aprobar la reelección inmediata, ¿no?, que siempre he luchado por ello, ahora se ha dado, por lo tanto creo que sí, el señor Franco Vidal o otro alcalde puede buscar su reelección, pero para eso tiene que trabajar. Repite cada rato, repetía, meses atrás el señor, decía, 20 años de corrupción. ¿Pero quién es? Tiene que decir quién es, ¿no? Eso sí, la vieja política, la nueva política. Esto es lo que está pasando antes, la nueva política, que pregunta la gente, ¿no? Bueno, sí, bueno, sí es verdad, lo que usted acaba de decir es cierto. El señor Vidal, como candidato, como alcalde electo, y también cuando se mueve la alcaldía, siempre señala esas frases. Un minuto tan solo. Bueno, el señor Benavides, usted ha sido alcalde cuatro veces, autoría de DIL en el distrito, ha postulado también, ha intentado llegar al señor municipal por una quinta vez. Falta mucho para 2026, pero los vecinos de Irán y Benavides intentará nuevamente llegar a un quinto periodo en 2026. Falta mucho, ¿qué dice usted? ¿Habrá quinto malo? ¿Qué nos responde rápidamente, por favor? Bueno, yo soy político, decir que no, primero, estoy pensando, voy a Huánuco, si no, de repente, voy a ir al Congreso por regresar a ATE, pero en realidad, en ATE he hecho tantas cosas, ¿no? Pero lo que falta es llevar a un alcalde que tenga experiencia para tratar de hacer la cosa bien, ¿no? Pero también es importante al Congreso. Mira, los congresos, hemos tenido congresos robacables, come pollos, los niños, así que, mira cómo está. Que la culpa no lo tienen ellos, sino el pueblo que apuesta por tal cual persona sin conocerlo, sin conocerlo. Entonces, no puede ser posible. Entonces, tenemos la culpa nosotros mismos para elegir nuestras autoridades, ¿no? Tanto alcaldes, gobernadores, congresos. Así que creo que hay que revisar justamente el Código Penal nuevo y hay para precisar las normas y castigar, simplemente a los delincuentes, a los corruptos, todos los alcaldes, ¿no? Por supuesto, que se comprueba lo que es cierto, están robando, meterla a la cárcel. Eso es lo que tiene que ser. Los jueces, hay buenos jueces, buenos fiscales, los malos fiscales, que están dejando a los rateros que la policía lo detiene o lo suelta. Tiene que tener muerte civil, muerte civil, o si no, meter en la cárcel. Eso es importante. Entonces, yo creo que yo supico, en todo caso, digo, a los congresistas, no, ahorita todavía le faltan dos años y medio, no, no, invoco, para que revises el ley, ¿sabes? De repente ya, que no sea retroactivo, para que no lo chocan ellos. Pero a partir del 26, a todos los delincuentes tenemos que cancelar, tenemos que, ¿no? Ver la forma como está en la cárcel. A lo que yo me refiero a los malos políticos, malos alcaldes, a todos los corruptos. Pero si no hay castigo ejemplar, mi querido amigo, va a seguir igual. Bukele ha hecho porque tiene 6 millones de personas, pero acá somos 33, cerca de 34 millones. Pero por lo menos, en algo tenemos que castigar ejemplarmente. Empecemos, pues, a limpiar a la Fiscalía, a limpiar a los juzgados, para que así, a los que tienen responsabilidad, vayan a la cárcel. Si no, no vamos a poder hacer nada. Correcto. Muy bien, señor Benavides. Muchas gracias por conversar con Propuesta Adicional. Muy amable por su tiempo, por su paciencia. Hasta una próxima oportunidad. Buen viaje a Costa Rica. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga a todos ustedes. Gracias a usted. Hasta aquí, una edición más de Propuesta Vecinal. Un programa que defiende los intereses vecinales. Participe usted también. Comuníquese al WhatsApp 995-217-417. Propuesta Vecinal. Gracias. 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 ¡Gracias.